Las personas y empresas no siempre pueden tomar la decisión óptima. Esto es porque las situaciones en la vida son afectadas por otras personas o empresas involucradas, quienes pueden ser cooperadores o competidores. Teniendo esto en cuenta, se aplica algo llamado teoría de los juegos para encontrar la mejor alternativa posible para cada situación. Si bien esta teoría se aplica también para juegos como el póker, ajedrez, etcétera, en economía se utiliza para analizar diversos problemas económicos. Aquí denominaremos juego a todo lo que involucra a varios participantes tomadores de decisiones, quienes obtienen resultados diferentes dependiendo de las decisiones tomadas por todos los demás participantes. Existen dos tipos de juegos, no cooperativos y cooperativos. Para explicar sobre los no cooperativos, vamos a analizar el famoso dilema del prisionero. Robert y Jessica fueron detenidos por portar armas ilegales. Esto los condena a dos años de prisión, pero también tiene la sospecha de que han robado un banco usando dichas armas, lo cual los podría condenar a más años. En la investigación, Robert y Jessica son encerrados en salas diferentes sin posibilidad de comunicarse entre ellos, en donde los investigadores le dan a cada uno las siguientes tres alternativas. Si uno confiesa y el otro no sobre el robo, quien confesó será liberado inmediatamente mientras el otro será condenado a 10 años de prisión. 2. Si ambos confiesan sobre el robo, ambos serán condenados a 5 años de prisión. 3. Si ninguno confiesa, ambos serán condenados a 2 años de prisión. A simple vista podemos saber que la decisión óptima es la 3, que ambos confiesen y pasen solo 2 años en prisión. Siendo así, ninguno es capaz de tomarla, debido a la teoría de los juegos. Pongámonos en el lugar de Robert. En caso de que Jessica decida no confesar, Robert tiene dos alternativas. No confesar y ser condenado a 2 años, o confesar y ser liberado. En este caso, la mejor alternativa para Robert será confesar. En caso de que Jessica decida confesar, Robert vuelve a tener dos alternativas. No confesar y ser condenado a 10 años, o confesar y ser condenado a 5 años. En este caso también, la mejor alternativa para Robert será confesar, ya que la condena de 5 años es mejor que la de 10 años. Como resultado, tenemos que la mejor alternativa para Robert será siempre confesar. Ahora, pongámonos en el lugar de Jessica. En caso de que Robert decida confesar, Jessica podrá no confesar y ser condenada a 2 años, o confesar y ser liberada. La mejor alternativa para Jessica es confesar. Lo mismo será en el caso de que Robert decida confesar. Jessica podrá no confesar y ser condenada a 10 años, o confesar y ser condenada a 5 años. La mejor alternativa es confesar. Como resultado, tenemos que la mejor alternativa para Jessica será también confesar en ambos casos. Ambos deciden tomar su mejor alternativa y acaban siendo condenados a 5 años de prisión, siendo que la decisión óptima es que ninguno confiese y solo sean condenados a 2 años. Cuando la mejor alternativa de cada uno resulta en una decisión que no es la óptima, nos encontramos en una situación conocida como equilibrio de Nash. En el año 2020 ocurrió algo similar a escala mundial. A causa de una ya famosa enfermedad es altamente contagiosa, la gente comenzó a comprar una inmensa e innecesaria cantidad de tapabocas, resultando en escasez en varios países. En casos así, la decisión óptima es que cada uno compre solo lo necesario para evitar la escasez sin que a nadie le falte. Pero debido a que la mejor alternativa individual de cada uno fue comprar todo lo que se pueda antes de que otro se las lleve, no se pudo tomar la decisión óptima. Volviendo al caso de los prisioneros, si convertimos esto a un juego cooperativo, es decir, si permitimos a Robert y Jessica que conversen para tomar una decisión, lógicamente ninguno confesará, ya que así la condena se reducirá a 2 años para cada uno. A esto llamamos mejora de Pareto, cuando una decisión cooperativa trae un mejor resultado para uno o todos los participantes, sin hacer que empeore el resultado del otro. Cuando se toma la decisión óptima tras la mejora de Pareto, y ya no existe posibilidad de mejorar, a esa decisión se la denomina Pareto Eficiente. Esta mejora de Pareto se podría aplicar al caso de las armas nucleares, por ejemplo. Lo ideal es que no existan armas nucleares en el mundo. Pero eso no se cumple porque aunque los países cooperan entre sí en varios ámbitos, los poseedores de armas nucleares no pueden deshacerse de ellas por el riesgo de que otro país las conserve y use como amenaza para su propio beneficio. Para evitar ser amenazado con armas nucleares, la única solución que existe actualmente es poseer armas nucleares. Si se aplica la mejora de Pareto, se podría llegar a la conclusión de crear un mundo sin armas nucleares. Y esto es la Teoría de los Juegos, Equilibrio de Nash y Mejora de Pareto. Muchas gracias.